Bienvenidos con el gusto de siempre le agradecemos el que nos acompañe a través de los medios públicos del estado de morelos causa y efecto así se llama este espacio de análisis de debate donde abordamos quienes estamos inmersos en la comunicación en el periodismo en los temas de índole nacional y también por supuesto estatal y que obviamente requieren de algún tipo de perspectiva en los comentarios enfoque que se tienen de quienes estamos aquí participando semana con semana y que le insisto pues agradecemos el que nos acompaña a través del instituto morelense de radio y televisión Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos cordiales. Muchas gracias a nuestra audiencia. Audiencia que se ha venido sumando a través de las redes sociales pues además de replicar los programas creo que también ha habido ahí una serie de comentarios también en los programas que subimos al canal de YouTube y es que los temas dan para mucho y afortunadamente nos permiten a nosotros estar con ustedes de alguna manera en sintonía y si este 2017 hemos dicho que el tema electoral y preelectoral lo que todavía habrá de suceder en 2018 está acaparando Miguel Ángel ya están pues candidatos. Estos prácticamente puestos prácticamente puestos para el estado de México para Nayarit para Coahuila algunos con alianza otros irán solos lo cierto es de que la moneda si se mantiene muy alto todavía en el año. Sí, y en los cuatro, en los tres estados donde habrá cambio de gobernador, el estado de México yo creo que va a ser el más competido, Coahuila también va a ser también bastante competido y Nayarit que parecía el más tranquilo también se está conformando una alianza y que por cierto se revive a Antonio Echavarría que ya fue gobernador y ahora es el hijo, Antonio Echavarría García el que fue postulado por una coalición PAN-PRD y se supone o suponen muchos analistas que va a repetir la suerte que tuvo el papá de vencer al PRI que había sido su partido originalmente y este y bueno llegar a la gubernatura. Lo cual no pudo hacer su mamá porque es una tradición ya familiar, primero fue el papá, luego la esposa se postuló y ahora el hijo. Entonces, pero bueno, sí va a estar bastante reñido el candidato del PRI, el senador con licencia Cota Montaño va, tiene bastante respaldo sobre todo en el sector rural, fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina y Nayarit es uno de los estados en los que todavía el sector rural tiene una alta influencia, aunque bueno, se ha desarrollado como sabemos mucho el turismo, pero bueno, todavía la actividad primaria, la producción de productos agropecuarios es una de las actividades dominantes en la economía. Elecciones que son reto para el PRI principalmente, cuando ellos insisten a través de su dirigente Enrique Ochoa, de que ahora sí, a comparación de lo que ocurrió con Malio Fabio, de que sí mantendrán y ganarán estos estados, estas gubernaturas. Me adhiero al comentario de Miguel Ángel Rivera para Nayarit, un poco abonando a lo que es la actividad industrial en la entidad. Hace algún tiempo estuve en la construcción de la central hidroeléctrica, la Yesca me parece, de la Comisión Federal de Electricidad, eso me dio oportunidad de recorrer parte de la zona donde se ubica la hidroeléctrica y desde luego lo que es la ciudad. En aquel momento me tocó un gobernador poco amigable, de manera tal que fue difícil acceder a puntos de vista más depurados respecto a cómo anda la cuestión en Nayarit. Lo que dice Miguel Ángel es cierto y creo que hay buena posibilidad, pero para Cota. Creo que Cota es Montaño, lleva buen rating, es el apoyo del PRI, Partido Verde, y dos organizaciones partidistas más. Entonces, pero creo que la elección se va a centrar en lo que es el Estado de México. En el Estado de México amanecen los parámetros, las encuestas y demás, dándole cierta ventaja a la candidata del Partido... ¿Cómo se llama? Morena, ¿no? Movimiento Renovación Nacional. Movimiento Regeneración. Regeneración Nacional. Morena Delfina Gómez, quien es la primera sorprendida de que de tres meses para acá, de las anteriores encuestas, sube seis, siete, ocho puntos mismos que baja el PRI y el PAN se mantiene más o menos con Josefina Vázquez Mota. Es de llamar la atención un tema que en esos días ha estado en boca de todos, porque aparece un comunicólogo non, amigo de Miguel Ángel, sobre todo, ahorita que hablemos de Excélsior, habremos de recordar épocas de periodistas de los que todavía le empujaban fuerte, Abelardo Martín Miranda. Ah, sí, que fue vocero de Josefina, ¿no? O sea, ese es el comentario, ¿no? Ese es el cuchicheo en la radio, en la televisión, en los medios, a partir de que Lore de Mola lo menciona, de que Abelardo aparece como el estratega de comunicación de Morena para el asunto del Estado de México. El Estado de México es un estado muy difícil, es el más grande en cuanto a votos, ¿sabe Miguel Ángel? Sí, 11 millones de votos. 11 millones de votos. En los votos, en la elección, en la seguridad y todo eso, ¿no? Hace algunos años me decía un gobernador del Estado de México que hacer elecciones en el Estado de México era casi como hacerlos en todo Centroamérica. Ahorita también ya la proporción y las poblaciones han cambiado, pero por ejemplo, se puede comparar las elecciones del Estado de México con las de Guatemala. O sea, todo un país, eso es lo que significa el Estado de México, casi un poco menos que Chile y más que Cuba. Claro, en Cuba no hacen elecciones así tan frecuentes como nosotros, pero bueno, realmente es una gran cantidad de población y es el peso mayor para el año próximo en las elecciones federales. Y que sin duda será la joya de la corona, ¿no? Aunque traten de minimizar muchos analistas que todavía hay otros Estados con mayor importancia, pero siempre el Estado de México y más aún cuando personajes como Abelardo, Néstor Nemer, que dejó a Profeco para sumarse a la campaña también como coordinador. Con Alfredo. Con Alfredo y esperando a ver qué hace Josefina. Y el subsecretario Jacob, que tenía rango de subsecretario, los promotores, o sea, los jóvenes emprendedores, también dejó su cargo. No, a mí lo único que yo apuntaría desde el momento sobre lo de Abelardo es que me llama mucho la atención que el nombramiento es casi como asesor, no va a ser ejecutivo. No, no es el operativo. No es el operativo, es el que va a diseñar la estrategia, porque el operativo es una dama que ya fue jefe de prensa de Delfina como presidenta municipal de Texcoco. Pero será un referente, ¿no?, para los Estados y las siguientes elecciones. De entrada vamos viendo que está muy pareja los porcentajes que arrojan las encuestas. Josefina Vázquez, Mota, Acción Nacional, Alfredo del Mazo, Partido Revolución Institucional, y Delfina, ¿qué es Gómez? Delfina Gómez, sí. Delfina Gómez, del Partido de Morena. Movimiento Regeneración Nacional. Le hace Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, Abelardo, pudimos platicar con él, Diego Valadez, que es reporterito que está acompañándonos a todas y que va, estuvo con Abelardo Martín, y ya le platicó a Abelardo que efectivamente Abelardo es el estratega. Hay un vocero incluso para la campaña y está la coordinadora. Y el vocero es un diputado, me parece, de Morena. Pero en muchas ocasiones son los asesores quienes llegan a influir más, son los que menos aparecen quizá en la pantalla o en el micrófono, pero son los que dicen por ahí. Déjame concluirte este comentario. Abelardo Martín ha estado con Dios y con el diablo. Fue gente importante del equipo de Carlos Slim en su mejor momento, fue gente importante de gobiernos, fue director general de Información de la Presidencia de la República, me parece que concedí yo. Ha estado en la Suprema Corte, ha estado en la CNC, ha estado dos veces con Josefina, me parece, en Cedesol y en la CEP, con el PAN. Y la última gran chamba que tuvo, que sí la hizo bien, fue en Zagarpa con Enrique Martínez, Martínez, Martínez. Y que deje el lugar, Enrique, a este José Calzada Rubirosa. Y entonces Abelardo, pues ya termina su trabajo ahí, pero todavía en la Zagarpa metió televisión, programa diario de televisión para dar a conocer las cosas del campo. Metió la plataforma digital y bueno, la importancia que le puso a los estados, a cada uno de los estados, en materia de comunicación, no se ha repetido. Bueno, esto apenas si comienza, porque en realidad la campaña todavía no inicia. Estamos todavía en el preámbulo de lo que sucederá en el Estado de México y las otras entidades. Y por lo pronto vamos a hacer una pausa, vamos a dejar el tema en esta ocasión hasta aquí, porque va a haber oportunidad de renovarlo. Y seguimos con más después de estos mensajes, porque en el escenario político las aguas al parecer están muy álgidas. Les recordamos que en causa y efecto, por supuesto, sus comentarios son muy importantes. Las vías de comunicación, además de aparecer en su pantalla, se las mencionamos. Son varias, las redes sociales en principio, a través de las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Twitter y en el Facebook. A través de los programas que subimos al canal de YouTube, ahí también pueden hacer sus comentarios. Y por supuesto, cada uno de nosotros tiene otros accesos para hacer comentarios. Miguel Ángel, ¿dónde te pueden leer? En Crónica, en el diario Crónica, los martes, jueves y sábados, la columna Clase Política. Y en mi portal de internet es conclaseweb.com y el correo es a la inversa, clasecon.com, digo, arroba hotmail.com. ¿Leonardo? En nombresdelpoder.com, el portal de Ubaldo Díaz, nuestro amigo de periódico La Razón, y la columna Causa y Efecto a secas. A secas, y el correo electrónico, por supuesto, causa-y-efecto, arroba hotmail.com y por supuesto a las cuentas de su servidor. Bueno, el tema político electoral, vinculado casi que de manera obligada en estos tiempos, en el PRD pareciera que le lleve sobremojado, ¿no? No tan solo al partido, a su actual dirigente, un partido que un tanto se ha visto también mermado, hablábamos de las elecciones en el Estado de México, no lograr una alianza, tendría posibilidades quizá en otras entidades, pero en el caso de Alejandra Barrales, pues un día sí y el otro también, pero sucede algo, y es la protagonista. Creo que es el reflejo de la fortaleza y al mismo tiempo la debilidad del PRD. ¿Cuál es esa fortaleza? Que no es un partido único, no es un bloque homogéneo, es una coalición de organizaciones de izquierda, que adentro se llaman tribus, entonces esa es la fortaleza, cuando tienen un frente común se unen y tienen gran fortaleza y atraen inclusive votos y organizaciones que no son parte del PRD, pero cuando no tienen eso se dividen y entonces lo que es un gran frente hacia el exterior, hacia el interior es una pulverización. Entonces ahí se escuchan todas las voces, todas las corrientes y todos quieren tener la razón. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en el Senado, tiene el PRD 19 senadores, 15 votan a favor de uno de Miguel Barbosa y 4 votan a favor de otro candidato o respaldan la decisión de su dirigencia de cambiar de coordinador. Con Dolores, ¿no? Con Dolores Padierna. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que si quitamos esos 15, porque aparentemente ya no son miembros del PRD, el PRD se quedaría sin representación en el Senado, porque para ser un grupo parlamentario necesitas tener por lo menos 5. Entonces, insisto, esto no quiere decir de todas maneras que todos los 15 estén fuera, hay muchos que insisten y que pretenden o aspiran a que su partido sea más fuerte, pero lo quieren a su manera. Y entonces la que ha resultado pagana de todo este desbarajuste es Alejandra Barrales, como antes lo fue Carlos Navarrete y como antes lo fue Agustín Basave, que ninguno de los dos se quedó en la presidencia. Debemos recordar que el actual periodo de presidente del PRD empezó hace tres años y va a terminar ya muy pronto en octubre, si mal no recuerdo, de este mismo año. Si no es que antes, ¿eh? Sí. Hay que checar bien las fechas. No, no, por eso no. Pero no, el periodo no se puede cambiar. El periodo normal. Termina en octubre. Entonces Alejandra está tratando de llegar a esa fecha, a octubre, pero por lo que vemos es probable de que no llegue y que haya un cuarto presidente del PRD para este periodo. Escuchamos alguna entrevista con Alejandra Barrales que eran 22, 23 de inicio, esa bancada, fueron mermando, unos se salieron, otros se declararon independientes, llegaban hasta 13. El conflicto con Luis Miguel, le decíamos en el anterior programa Miguel Ángel, Luis Miguel Barbosa, el senador, que dice no me voy del PRD, pero pues sí sigo apoyando a Andrés Manuel, que ahí es donde fue el cue, ¿no?, del debate. Pero lo cierto es que el disminuir esa fuerza del PRD sí impactaría, pues ya políticamente hablando, en toda la composición, ¿no?, los acuerdos, los debates, todo esto. Deja que me comentara algo, Guillermo. La suerte me ha puesto de que dondequiera que esté yo trabajando, desde niño, siempre me gustó correr a la Cámara de Diputados. No sé por qué, extraña razón, me gustó siempre entrar a las cámaras al Congreso a conocer gente. Y yo estoy desde la 49, 50 legislatura en lo que era don Celeste Allende en la Cámara de Diputados. Además de meterme en la Cámara de manera periodística, pues uno de los periodistas tiene que sobrevivir de algo. Y fui director general de información de la Cámara de Diputados en la 56 legislatura. En la Asamblea fui director de información, en la segunda todavía de representantes. Y en el Senado he sido asesor de algunos líderes como Joel Ayala, Esteban Ángeles Herón y otros amigos. Esto me ha permitido estar adentro y ver usos, costumbres, reglamento y demás. Si me permitieran ser un poco brusco, el problema no es el PRD dentro del grupo parlamentario del Senado de la República. El problema real radica en un presidente actual de la Cámara que excede sus funciones y quiere tomar decisiones como si él fuera voz y voto de un partido político para aceptar o rechazar a un determinado personaje. Ya estaba en el inicio Alejandra Barrales, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, deciden llamarle la atención a Barbosa por efecto de sus declaraciones, que no tendrán nada fuera de lo común porque muchos lo han hecho, a favor de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento entra el relevo cuando se dan los movimientos de acuerdo a la ley interna del PRD para bajarlo de un ladrillito y ponen a un personaje extraordinario como política, una persona que sí conoce la Ciudad de México y demás vericuetos del poder, que es la esposa de Bejarano, Dolores Padierna, que fue líder de condóminos en la época del terremoto y que fue jefa de gobierno en la delegación más importante, que es la Cuauhtémoc, y que ha estado en todas partes. ¿Y qué ocurre? Que entonces el presidente del Senado de la República toma la decisión de no reconocer lo que indica el Comité Ejecutivo del partido. No, en la vida interna no puede meterse en la vida interna de otros partidos. Concluyo diciendo que de las 56 a las 57 de la legislatura, en la Cámara de Diputados, fue la destrucción total. Acabaron 60, 70 años de hegemonía del PRI y entra PAN, PRD, Verde y del Trabajo al control. Sí, pero entonces, ¿cómo hacerle en el momento en que no hay control ni gobernabilidad en la Cámara? Exacto. Serrano, Héctor Serrano, padre, que en ese momento me dio, recuerdo que era oficial mayor saliente, llamó al personal administrativo de la Cámara y le dijo, señores, tenemos un conflicto de gobernabilidad, que debemos darle vialidad a la siguiente legislatura, que es la 57, vamos a poner todos los bártulos para que quien tome la decisión de ser el nuevo líder o quien va a manejar la Cámara, haga lo suyo. Un paso adelante los que se arriesguen y lo hagan. La mayoría saltó adelante y dijo, vamos, y le dieron gobernabilidad. Y aquí es al contrario, un presidente de una Cámara de Senadores, que lo que está haciendo es crear el caos por un partido político. Esa animadversión y bueno, pues le dejamos. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Causa y Efecto. Todavía tenemos otro tema. Sí, son obligados a abordar todo lo que se ha dicho, los 100 años, el centenario del Excelsior, lo que ha representado como uno de los medios de comunicación más importantes en nuestro país. Bueno, prácticamente ya para llegar al término de este espacio, por el momento de Causa y Efecto, es sí obligado a abordar el centenario del Excelsior Miguel Ángel. Digo, ustedes como maestros pues también de la comunicación, sí, sin duda, ha dejado huella el Excelsior y ha sido también guía, base, referente para muchos quienes iniciamos poco después en estas lides, ¿no? Sí, y bueno, una llamada de atención a Valadez que hace el guión. Creo que tenemos que recordar primero que el primer periódico de la Ciudad de México que cumplió 100 años fue El Universal y a ese sí no le hicimos ningún recuerdo. Lo que pasa es que Valadez ha sido siempre muy afecto, aunque trabajó en El Universal, ha sido muy afecto a Excelsior. Le ganó el corazón. Sí, le ganó el corazón. Y bueno, en mi caso también debería de ganarme el corazón porque yo sí trabajé en Excelsior, estuve en la época dorada de Excelsior, no lo digo yo, lo decía todo el mundo. Por ejemplo, hay un estudio de la Unesco, si mal no recuerdo, en donde Excelsior estaba entre los cuatro o cinco periódicos más importantes del mundo, y fue en esa época, el director era don Julio Scherer, que después de un conflicto interno salimos y fundó Proceso, y yo también soy fundador de Proceso. Entonces, de verdad es para mí un orgullo hablar de Excelsior, que afortunadamente sigue vivo, que se salvó de todos estos conflictos. No fue el que generó la expulsión de don Julio, no fue el primero ni fue el único. Antes de ese hubo otro, donde salieron un grupo de, se podría decir que filonazis. O sea, era una época en que en Excelsior se escribía, los rojos atacaron, los comunistas son perversos y malvados, y cosas así. Y ese grupo salió expulsado también, y tomó posesión don Julio y el grupo que le decían la pandilla, donde había gente destacadísima, como Jorge Villa Alcalá, Anulfo Uceta, Miguel Ángel Granados Chapa, no, Carlos Marín no trabajó en Excelsior. Ah, sí, cierto, cierto. Sí, Carlos Marín trabajaba en la extra, en la segunda edición de Últimas Noticias. Francisco Cárdenas Cruz, afortunadamente todavía en activo, en fin, era una gama muy grande de grandes periodistas, y sí, bueno, se merecen un reconocimiento sobre toda esta etapa. Y digo que a pesar de que salí en medio de un conflicto, me da mucho gusto que Excelsior se haya salvado de esa situación difícil que vino después, y que haya habido alguien que lo rescatara, en este caso Vázquez Raña, la familia Vázquez Raña, y dicen que están asociados con Marta Zagún, son chismes, pero bueno, eso no importa, lo que importa es que se ha salvado un gran medio escrito del periodismo mexicano. Y que eso llevó a que precisamente en el espacio legislativo también se hiciera este tipo de reconocimiento. Miren, en la Cámara de Diputados hay dos, tres gentes que son de importancia, al igual que René Hernández Cueto, usted en el Senado de la República, y que ha estado por dos, tres ocasiones en el Senado, ha estado en la Procuraduría y en otras partes. En la Cámara de Diputados está Óscar Arbueyes, un hombre que también conoce de lo que son los medios de comunicación, no dudo que haya metido la cuchara para que Excelsior montara una exposición de sus 100 años, y se hiciera una ceremonia con todo el rigor. En la exposición aparecen portadas, en donde está Miguel de la Madrid, está Nuestra Echeverría, hago la aclaración puntual, está Cedillo, está Lázaro Cárdenas, está Colosio, tengo imágenes del momento en que están tomando decisiones los diputados, obviamente estamos hablando de la crónica parlamentaria. Retomando lo que dice Miguel Ángel, yo fui reportero del periódico Universal, en Bucareli. De Bucareli, atravesando la calle, estaba la Casa Excelsior, que daba a paseo de la Reforma, Reforma 8, si mal no recuerdo. Abajo del periódico, ahí en la misma calle, estaba un restaurantito, no sé si todavía esté, La Caleza de Londres. Entonces los compañeros reporteros de la Universal se iban, creo que se llamaba el Tico, el Nico, no me acuerdo. Ah, es este... El Kikos. El Kikos. O se iban al hueso acá en las calles de Morelos, y ahí armaban sus relajos y hacían y deshacían. Pero yo me di cuenta que si yo me iba a desayunar a La Caleza, estaba Miguel Ángel Rivera, Carballo, Rafael Cardona, Abelardo ya estaba, caía por ahí Marín, Carlos, estaba este... Elías Chávez, José Reveles. Entonces yo me daba cuenta que ellos estaban almorzando y rayoneando, hay que hacer este reportaje, hay que entrevistar a fulano, oye, oye, este tema está todo, y yo decía, no, pues con permisito. Y cuando ya me hice amigo de ellos, ellos me decían, me llamaba Miguel Ángel, me llamaba Marco Aurelio Carballo, oye, Baladez, entrevistate al senador, fulano de tal, mira ahí esta nota. A ver, Baladez, ¿qué tienes hoy para tu periódico? Pues hoy no traes... No, no, no. Tenían ideas y me las regalaban inconscientemente, eran mis maestros. Entonces yo me sentía más cómodo con la gente de Excelsior que con los míos del Universal. A grado tal que cuando yo vengo, voy a Guerrero, al secuestro del senador Figueroa, yo me junto con Marco Aurelio Carballo, con quien recorro lo que es la guerrilla, lo que es la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, lo que es la zona militar y demás, vamos hasta la penitenciaría a buscar entrevistas con guerrilleros detenidos para tener la información de primera mano. Sí, le agradezco mucho a Excelsior, y por eso le dije a Diego Baladez Villegas, mi hijo, ahora reportero, desde hace seis o ocho años conmigo en esta chamba, hay que ir a ver cómo está la exposición y hay que atender el asunto. Y que si hay oportunidad, pues dénse una vuelta, la verdad vale la pena. Además de hacer este tipo de mención, porque lo amerita. Excelsior es, Excelsior, creo que hoy todavía. Y seguramente así será causa y efecto, que por el momento llegamos al término, compañero, muchas gracias. Se fue. Gracias a ti. Se fue muy rápido, los temas dan para más y seguramente en los siguientes programas estaremos retomando algunos de los aspectos que hoy ya dejamos en el tintero. Le recordamos que estamos a través del canal de Morelos, en los medios públicos, y que usted puede conocer de estos programas también a través de las redes sociales, le informamos de su transmisión y de qué manera usted lo puede recuperar, si es que en el día de su estreno no tiene el chance de seguirnos. Soy Guillermo Correa, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.